Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Bien, nos vamos de inmediato a las noticias, ya estamos en una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, el equipo en contra del crimen organizado del Ministerio Público está indagando un doble homicidio en la comuna de Lampa. Rodrigo Pino con la información, hola Rodrigo, buenos días. Sí, hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días, nosotros acá en el sector de Lampa, el camino Lochevers con Chorrillos 3, un ingreso hacia un terreno eliazo donde está ahora trabajando personal de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Homicidios y también del equipo contra el crimen organizado de la Policía, de la Fiscalía Nacional, bien digo, en torno a este doble homicidio que quedó al descubierto en horas de esta madrugada acá en la zona norte de la capital. Lo que se sabe hasta este momento es que todo se produjo a las cuatro de esta madrugada, momentos que personal de seguridad municipal, el de Lampa, se contaba realizando recorridos por esta zona más bien rural del sector de Lampa y al interior de un sitio eliazo se habían encontrado dos cuerpos de dos hombres quienes tenían varias heridas en su cuerpo. Inmediatamente se alertó personal de carabineros respecto de esta situación, dando inicio a la llegada en primera instancia de personal policial de esta comuna de la Comisaría de Lampa. Quiere confirmarnos que efectivamente se trataba de dos hombres que presentaban impactos de bala en su cuerpo. Tras la denuncia respectiva al Ministerio Público se puso a concurrencia del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, además de la brigada de homicidios de la PDI y también de la laboratoria criminalística de la Policía Civil. Quiero que se sabe hasta este momento, estas dos personas presentan diversos impactos de bala, por lo menos se han confirmado impactos de bala en sus cabezas y también en la zona toráxica. Pero lo que se ha señalado es que alrededor precisamente de los cuerpos se encontraron al menos 12 y hasta 18 evidencias balísticas aproximadamente, lo que habla precisamente de que estas personas se pueden recibir ejecutadas en este sector y posteriormente sus cuerpos abandonados en este lugar. Hay peritajes que están aún en curso, una información que está bastante preliminar, no se ha entregado mayor información por parte de los entes encargados de esta indagatoria y esto es precisamente lo que estamos esperando, tenemos más detalles respecto a qué se trataría estas dos personas, si serían adultos o menores de edad, aparentemente serían adultos de aproximadamente unos 20, 25 años y también se está verificando efectivamente si serían nacionales o en definitiva extranjeros. Estamos en la espera de tener una confirmación por ahora, un operativo que está aún iniciándose por parte del equipo ECO y también por parte de la brigada de homicidios de la PDI. Bio Bio, la radio. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presentó Radiograma.